La Jefatura Provincial de Tráfico ha solicitado la adhesión del consistorio al proyecto EDWARP para participar el próximo día 21, en el primer Día Europeo sin Víctimas en las Carreteras, una iniciativa que tiene como objetivo que nadie fallezca en las vías públicas ese día y que se conmemora en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará entre los días 16 y 22 de septiembre. La participación de la ciudad en el proyecto se ha abordado hoy durante la reunión que ha mantenido en Cádiz el alcalde con la Jefa Provincial de Tráfico. El primer Edil ha destacado los programas que junto a la Policía Local imparten técnicos de movilidad en los colegios de Algeciras y que han convertido a los centros docentes de la ciudad en los más premiados de la DGT. En colaboración con la DGT, los colegios de Algeciras y con la Delegación de Educación del Ayuntamiento pues preparen los cursos de educación vial para los más pequeños. Hay una semana muy especial en septiembre, que es la Semana Europea de la Seguridad Vial en la Educación y también dentro de esa semana hay un día donde hay un gran compromiso de posicionarnos todos para tratar de tomar conciencia de buscar el día sin accidentes mortales de tráfico. En el encuentro se han analizado las vías de colaboración a establecer para la participación de la Policía Local y entre las medidas propuestas se estudia un compromiso para la instauración de calles en la ciudad con velocidad de 30 km por hora y circunvalaciones con límites de 70 km por hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!